amigos del youtube nuevamente aquí estamos viendo este vídeo para mostrarles miren mis nietas se hicieron un rayadero aquí como pueden ver y esto no se quita de este trapo está mojado con agua miren le talla uno y le talla en que le eche jabón no se quita pero aquí les voy a mostrar cómo es como lo podemos quitar fácilmente con los baby wipees o wipees como le quieran llamar o como se llamen este se quita fácilmente bueno voy a agarrar un nuevo para que vean no van a decir que le eche otra cosa o lo que sea es no muy fácilmente pero si se quita fácilmente miren no más quiero hacer este vídeo rápidamente para mostrarles para que tienen este problema ustedes con sus niños o lo que sea así lo pueden quitar y no gastan mucho con una pura toallita alcanzan a ventajar bastante miren y así podemos quitar las manchas de las groserías de los niños las travesuras más bien que hicieron ahí está miren queda como 9 bueno esto es lo que les quería mostrar para que lo hagan si quieren y pues aquí seguiremos tallando mientras o lo voy a poner a ellos para que sientan lo que se siente bueno amigos del youtube espero que mi vídeo les haya gustado si les gustó el vídeo pongan suscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook es ciencia felipe muchas gracias bueno miren y se me olvidaba este mostrarles cómo queda de mugrosa la toallita eso es todo